Atención viajeros, Migraciones ya inició con la emisión de pasaportes con vigencia de 10 años. Este documento de viaje te identifica en 141 países sin necesidad de tramitar una visa. Su costo es de 120 soles con 90 céntimos y puedes pagarlo en el Banco de la Nación o en págalo.pe con el código 01810. El pasaporte se emite en las jefanturas zonales de migraciones y en los centros MAC a nivel nacional. Ojo, si ya pagaste 98.60 y tienes una cita programada a partir del 7 de mayo, solo debes añadir 22 soles 30 usando el mismo código de pago. Recuerda que el pasaporte de 10 años es solo para mayores de edad, mientras que los de menores mantienen su vigencia actual. Tú también sea un viajero listo y tramita tu pasaporte si realmente lo necesitas. Para más información visita la web o redes sociales oficiales de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.